¿Y para ti personalmente cómo te ha ayudado? Doctor, para mí siempre la cargo, hoy si no la traje, pero siempre la cargo aquí como protección, porque estamos muy cerca de los pacientes haciendo terapias diariamente y uno está dispuesto a mucha contaminación. ¿Siempre trabajas en un campo de punto cero? El consultorio, sí, todo el consultorio está en ese campo punto cero. Y las personas que tienen mucha más sensibilidad, ahí siempre, nos dicen aquí hay algo diferente, me siento muy bien, ¿qué hay aquí? Nada más con entrar, sentarse, que les atendemos en la primera parte de conversación y de entrevista, siempre nos dicen que hay algo diferente, les explicamos. Y no puedo estar yo también tener eso, sí, claro, y traen las botellas y se las energizamos y ellos se llevan las botellas a sus casas y les ha ido muy bien. A una familia, por ejemplo, que me decía la señora, es profesora de la universidad, ella no tenía mucha concentración, estaba aprendiendo mucho la concentración para preparar sus clases de la universidad, lo mismo la niña, se distraía muchísimo. Y ella se llevó sus botellas, la puso dentro de su casa y me contaba el campo inmediato, el momento inmediato, al otro día tenía más concentración, le rindió mucho más el tiempo, se sentía más fluida y lo mismo a la niña, ¿no? Tuvo mayor rendimiento en sus tareas y en todos sus trabajos. Entonces, ha sido una experiencia bien bonita, doctor. Yo me alegro mucho y le agradezco mucho por habernos comunicado esta experiencia y habernos traído hasta acá esta varita, ¿no? Es algo maravilloso y todavía, pues, esperamos descubrir muchas otras cosas, ¿no? Y utilizarla al máximo mientras la podamos, podamos nosotros mismos. Personalmente, yo me siento con muy buena salud. Y si usted me pregunta... María, ¿qué edad tiene esto ahorita? Yo tengo 81 años. 81. Sí, ajá. Entonces me encuentro con muy buena salud. Yo subo bajo escaleras normalmente. Como bien, me puedo comer de todo. No tengo un régimen especial. Claro que sí me cuido de la alimentación, no lo normal. Nada de lácteos, de grasas, de fritos. Pero de resto, pues, todo, ¿no? Puedo todavía escalar, ¿no? Caminar por una montaña. Puedo bañarme en un río. Y me siento todavía con mucha energía, ¿no? Y yo a veces me pongo a pensar con personas menores a mí, pues, tienen muchas limitaciones. Yo he recobrado muchísimo la energía desde que estoy usando la varita energética punto cero. Muchas gracias, doctor, por esta experiencia tan bonita. Y que tenga todavía usted también muchos años para que pueda comunicar todo su trabajo, de un trabajo más holístico, y que podamos difundir al máximo todas estas experiencias tan positivas. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Bueno, gracias, María, por este tiempo que nos dedicaste y tu experiencia para que nuestro público tenga la oportunidad de obtenerla a través de nuestro sistema de trabajo que hacemos. Y, bueno, yo estoy muy feliz por estar aquí, precisamente en Ibagué, y estar contigo. Tenía tiempo, un año que no te veía. Y, bueno, me sorprende gratamente que hayas logrado toda esta cuestión de la varita y todo lo que nosotros hacemos en el taller de biomagnetismo, ¿no? Y holístico y bioenergética aplicada, que es lo que estamos haciendo, más la energía del punto cero. Bueno, un placer. Entonces, nos vemos en el próximo video. Si les gustó, le dan a la campanita y se suscriben a nuestro canal. Un placer. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Gracias, María. Bueno, doctor, muchísimas gracias también a usted. Ok, saludos, chévere. Hasta luego.